Señores, nos fuimos con otra canción de Secky Bizzini, la más doll. Así que vamos para allá, mi gente. Ya tú, Chávez. Recuerden suscribirse, dejen su like. Y les voy a dejar, señores, con el artista recomendado Hendry Elmero Meros. Mujeres, 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 que sería de la vida sin ustedes. Es que tanta belleza nunca muere. Es que si alguna llora, a mí me duele. Mujeres, mujeres, que al que las maltraten le condenen. Les voy a estar dejando sus redes sociales de este nuevo artista ahí para que le vayan a dar amor a su canal, señor, y lo apoyen. Ya tú, Chávez. En la 40 me conseguí una mami, pa' mí no era de no, y me sacó un gilele. Ay, esa trucha me sacó un gilele. Esa mala se acicala y sale de madrugada. En las cuatro soldadas siempre para en notar tener toda la miga de cabrón. Con maldad sin... Señores, ¿ustedes saben por qué este artista Secky Bizzini sigue en la palestra de República Dominicana? Porque es un chamaco que no para, señores. Me gustó que Secky Bizzini también, con este nuevo ritmo que han sacado en República Dominicana, él ha tratado de montarse dándole un flow de él y adaptándose a lo de ahora. Eso está muy bien. Ahí escuchamos como esa pequeña... Diría yo ese pequeño estilo de Ángel Dior con él. Suena muy bien. Le da un toque a ese nuevo ritmo. Ay, mi madre, señores. Aquí dicen muchas Helga de República Dominicana. Esta chica es primera vez que la estoy escuchando. Tiene que darme pistao. Me gusta que me den de frente con los pies cruzao. Olvídate de gente y hechos o pantilpulao. No te puedes echar pa' atrás porque ese polvo te ha gastao. Pero... Esta chamaquita está súper pegada en República Dominicana, señores. Secky Bizzini, señores. Se monta en la ola de los nuevos talentos, dándole oportunidad también porque el tipo tiene su nombre, ¿saben? Más dolor, siendo tu dolor, la parada del motor, a.k.a. el abusador. Tien valor que esta noche en Dios de pesca. Te doblo en el baño si te pasa de fresca. Duro se está escuchando Secky, señores. Hace par de semanas que tiene un flow muy duro en la voz, ¿saben? La noche está fresca. Se loco te empaquetate. Tiro esta leche pa' que te la beba fresca. Me gusta la Yesca y a ti también malona. Te degrano que te compran cada vela y lona. Demasiado flow, demasiado delivery en la voz. Mucho chanteo duro, señores. Me gusta. La canción suena muy pero muy bien, señores. Me gusta. Ok, ok, ok. Esta chica se llama La Más Dol. Ok. Confundidísimo estaba, señores. Pero es la primera vez que lo escucho. Dije los nombres al revés. Este chico se llama Aparataje. Y la chica se llama La Más Dol. Ok. Muy duro, señores. Sequi Bicini rompiendo la Más Dol. Aparataje. Un ritmo que está buenísimo. Tú lo pones en una discoteca y disfruta muchísimo con ese flow. Recuerden, por favor, suscribirse. Dejen su like. Y estamos súper activos. Esto es Xeneko Show. Chau.